Hola chicos, soy Rafa y desde hoy me incorporo al equipo de Manelori para encargarme de forma virtual de la sección de actualidad. Y mi primer vídeo tiene como protagonista el Mercedes AMG C63 F1 Edition, lo más parecido a un Fórmula 1 que puedes tener en tu garaje si la cartera no te alcanza para una AMG One. Te pongo la pequeña intro y te lo cuento. El Mercedes AMG C63 F1 Edition es la última edición especial creada por Mercedes de su berlina deportiva. Cuenta con varios detalles estéticos y mejoras aerodinámicas, aunque la mecánica permanece sin cambios. La nueva generación del C63 trae grandes novedades como la desaparición de su típico motor V8 en favor de un cuatro cilindros electrificado que cuenta con 680 caballos de potencia. Sin embargo, otra peculiaridad será alguna de sus configuraciones, como la inspirada en la Fórmula 1 que la marca de la estrella ha presentado. Así es el Mercedes AMG C63 F1 Edition. Con esta versión de edición limitada, Mercedes ha querido homenajear sus buenos resultados de los últimos años en esta disciplina deportiva. Así, han ideado una configuración de su clase C más deportivo que estará disponible por tiempo limitado en las versiones sedano familiar y que trae consigo multitud de características propias. Por ejemplo, en el diseño del Mercedes AMG C63 F1 Edition llama la atención en color exclusivo. Alpine Grey, con la zona baja de la carrocería en un degradado de color negro. Asimismo, se pueden unas llantas forjadas de Vente en negro mate, así como acentos en rojo y emblemas especiales. Además de esto, se incluye el pack aerodinámico AMG Grow Dynamics Package, con elementos como un splitter y un alerón más grandes, así como cambios en el difusor. Por otra parte, el AMG Night Package agrega toques en color negro a componentes como las carcasas de los espejos para lograr una apariencia más deportiva. Junto a estas novedades en el exterior, en el interior del C63 F1 Edition también hay variaciones, aunque lo que más resalta es la combinación de colores negro y rojo. Asimismo, se pueden distinguir los asientos AMG Performance con cuero nape al igual que el volante y el logo AMG bordado. Finalmente, todo el habitáculo cuenta además con otros añadidos, como acentos de carbono. Además, incluso las alfombrillas tienen el logotipo de la Fórmula 1 bordado, emblema que también se podrá ver en la cubierta de protección que se incluye con esta berlina deportiva. El motor del Mercedes AMG C63 F1 Edition es el mismo cuatro cilindros híbrido de 680 caballos del modelo convencional, así que no hay cambios. Eso sí, con un tiempo de 0 a 100 de 3,4 segundos, está claro que su rendimiento está a la altura de lo esperado de un coche así. De esta manera, esta edición especial estará disponible al mismo tiempo que la versión normal, pero su permanencia será menor. Concretamente, solo se ofrecerá en el primer año de producción del C63, así que tendréis que decidiros con rapidez si estáis pensando en tenerlo en vuestro garaje. Eso sí, aún no se han dado a conocer los precios. Y hasta aquí toda la información de esta espectacular edición limitada de Mercedes. Solo me queda agradeceros que me hayáis acompañado durante mi primer vídeo y pediros que si todavía no estáis suscritos al canal lo hagáis con un solo clic para que estéis informados de nuevos vídeos y contenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!